bienvenidos una vez más a su programa visión RDN en esta edición visión RDN tras las cámaras con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz aquí vamos a traer temas para hacer un intercambio de impresiones con ustedes aquí no hay edición aquí usted va a ver fallos reales porque es natural aquí no se va a editar para sacar el mejor pedazo no aquí lo que salió mal salió mal y lo que salió bien nítido como ustedes dicen recuerden que nosotros estamos aquí con la camisita siempre se lo digo que no nos ven con el saco y la corbata porque eso es allá en el canal 26 de claro al día y 22 de hasta el cara y visión los domingos a las 10 de la mañana visión RDN gracias a Dios en primer lugar y gracias a ustedes cuenta con un amplio rating en las redes sociales y en el canal con más de un millón de reproducciones ahora hasta ahora según los números del canal más el programa más visto a la 10 de la mañana programa de panel sacando urbano sacando temas sociales de panel con el contenido de panel recuerden suscribirse a nuestra red social de youtube visión RDN active la campanita señores la campanita la campanita si no le dan a esa campanita este programa no le va a llegar usted se va a suscribir debe entrar se va a suscribir al botoncito rojo y luego le va a dar la campanita si no activa la campanita entonces usted está suscrito pero no le llega el programa y la idea es que le llegue la notificación para enterarlo señores qué está pasando con la prensa dominicana aquí se enfocan en todos los temas vanos temas literalmente vano sacándolo en primer lugar en primera plana los temas vano todos los temas sociales que le importan a la gente que la gente sufre son lo que no sale miren un ejemplo todo el mundo loco el récord guine de baile el récord guine de merengue si es importante ganar un récord guine bien pero ya eso opaca todos los problemas nacionales que hay mucho porque aquí la política es rompado todo también todo moza en la para un joven emprendedor el cual conozco desde el almirante que le iba a ir viviendo lo conozco un joven emprendedor que ha llegado muy lejos en la música señor él tiene toda la todo el en lo que dice moza en la para tiene razón le voy a leer claramente lo que él dice y de ahí vamos a desarrollar el tema moza en la para su instagram oficial aquí no ponemos de que la imagen no no aquí es natural sin ningún tipo de edición por eso esta sesión gracias a dios está conectando da pena y vergüenza que la prensa de mi país se ha convertido en una mierda donde ya no hay credibilidad preocúpense por dar más noticias importantes productivas y verdaderas este domingo tenía una fiesta en la mata en una piscina donde el público la pasó súper bien conmigo ese despues momento lo que hicimos a la para en su instagram oficial pueden seguirlo y verlo donde la mayoría de personas pudieron tirarse fotos conmigo la persona mayor o menores de edad un artista muy humilde moza en la para no ha cambiado y mira que esta gente pierde en su tiempo un periódico que yo lo vea con mucho respeto o sea un artículo del listín diario porque también no tiene que ver con el listín diario eso fue algún articulista del listín diario no el listín diario como prensa de institución porque el listín diario es creíble pero moza en la para tiene razón ahí tiene razón ahí con el artículo del listín diario con quien escribió el artículo no con el listín como periódico yo lo veo con mucho respeto o sea un artículo del listín diario lo resalta con esta mierda que el mundo se está acabando señores él tiene razón de expresarse así porque el título fue moza en la para visita brujo en la mata de farfán eso es una noticia vamos a reírnos es una noticia de primera plana noticia del dengue noticia del dengue que se está tragando el país que hay que ponerlo con alerta nacional porque aquí los medios enconden eso porque señores los medios de comunicación el motivo de la existencia de los medios de comunicación no es un presidente de la república no es decirle al presidente lo que está mal y lo que está bien y así el presidente va a hacer mejor desempeño fue como yo hablé con ranfeo el candidato presidencial un hombre decente preparado que mejor ranfe ranfe me dijo bueno si la prensa me dice lo que hay hay que hacer un tipo abierto con la prensa con la prensa lo mismo para que ustedes vean hizo Gonzalo Catillo cuando le decían lo de José Boquete también que en vez de echarle un boche al diario libre fue y le regaló una placa ¿por qué? porque le decían los problemas que había igual ranfe que es el tipo más abierto que yo he visto del mundo el mismo Danilo Medina no se afecta con lo que diga la prensa pero la prensa aquí se ha vuelto una maquinaria de relaciones públicas una maquinaria de relaciones públicas entonces los problemas sociales no lo dicen los problemas hay que decirlos para resolverlos eso es la noticia de Mozart La Para yo estoy de acuerdo 100% con Mozart La Para eso no es una noticia eso es una echercha quizá pasa que otro te entonces como el litín diario es una referencia de comunicación otros medios de comunicación se hacen eco simple ¿por qué no dicen cuando él ayuda cuando él da dinero a una fundación ¿por qué eso no sale? ¿por qué no sale cuando él visita a un fanático que está enfermo que él le resuelve el problema como ente social ¿por qué no sale eso? el mozo La Para no se destaca lo vano el disparate y el invento porque miren ese título usted se puede reír o no pero ese título tiene un trasfondo oye lo que dice ese título visita a brujo donde la mata en la mata de Falfar usted sabe que quieren transmitir al público que él no está pegado y que tiene que visitar un brujo para ver si se pega es el trasfondo de eso o es una echercha malsana y aquí los problemas nacionales arropando ahí hay que darle seguimiento a la reforma del código procesal penal donde cita la figura del cúmulo de pena aquí tú matas 70 gente y pagas uno y no lo pagas entero porque tú sabes que con el tiempo tú con buen comportamiento solicitas la reducción de pena y sale aquí no se le está dando seguimiento a nada miren los temas internacionales lo más importante de un país son los temas internacionales señores porque los acuerdos bilaterales que tenemos con los países son los que sostienen una economía dígase Estados Unidos nuestro primer socio comercial ahora con el acuerdo de China hay que darle seguimiento que pasa en el oriente que pueda afectar esa relación o lo que le pasa a China afecta a República Dominicana lo que le pasa a Estados Unidos afecta a República Dominicana quien es nuestro segundo socio comercial en los acuerdos bilaterales es Haití nuestro país vecino y eso ahí allá hay una anarquía que también es otra no se sabe si un haitiano va a entrar Dios libre el país entonces no hay seguimiento de esas noticias yo siempre he dicho los presidentes de la República nunca se pueden objetar nunca también el comunicador tiene cuota de responsabilidad porque un presidente gobierna el país pero si al presidente se le dice presidente aquí está pasando algo mal el presidente va a poner ojo y va a decir resuelvan eso porque esa es la idea no una prensa de acabar con el presidente no es decir los problemas nacionales esa es la cuota de responsabilidad que tiene la prensa pero si al presidente nadie le dice nada también el presidente tiene muchas cosas que hacer entonces aquí lo que inventan la chelcha el baraneo el bomboreo de periodistas que están en todo menos en el periodismo y da pena decirlo señores yo quiero que se suscriban a nuestro canal Visión RDN activen la campanita de notificaciones yo quiero que también ustedes cada cierto tiempo de los seguidores que nosotros tengamos más activos lo vamos a recomendar en este caso vamos a recomendar yo soy uno que me tiene mucho mensaje ahí si lo vamos a decir que vamos a estar acá a todo el mundo entonces ustedes lo siguen a él pero yo quiero que ustedes sigan nuestro canal de Visión RDN se suscriban a nuestro canal que es lo que dicen detrás de cámara que no entiendo y nuestra página web y nuestra página web que es Visión RDN también en Instagram Visión RDN yo quiero que también los que tienen en Instagram que le etiqueten esto a Moza en la Para le etiqueten esto directamente a Moza en la Para y vamos todos a nivel colectivo a compartir información para que el país marche mejor solo como me decía Raffi Dominguez Trujillo que él va a trabajar de acorde también con la prensa por eso él tiene una perspectiva muy grande y es un buen joven que ustedes también tienen que considerar entonces señores yo quiero decirles que hasta la próxima gracias